Una corrección que podemos hacer a las patas traseras es que en el momento la pata puede hacer como se está diseñando este proceso y puede hacer esto. Pero digamos que hacer un pequeño empinamiento para que nos dé un sistema de arranque, un poco más de flexibilidad, aún no lo tiene. El objetivo es poder llegar a hacer algo como esto, que pueda empinar o digamos que tirar hacia atrás la pata. Eso es interesante mantenerlo en términos de imagen o de movimiento. Para eso vamos a seleccionar el IK y vamos a eliminar el Point Constraint de ese IK. Posteriormente copiamos, agrupamos sobre sí mismo y renombramos. En este caso el punto de pivote nuevo creado lo vamos a pasar a esta zona que es la pata como tal. Ahora sí, este control va a gobernar esa al grupo con un Point Constraint. De esta manera cuando yo levante sigue teniendo el mismo tipo de atributo. Al momento que acabo de pegar lo que no es. En este caso el Constraint que sería es el de este. Este grupo gobierna este Constraint por Point. Que sería esta pata, tenemos acá un Pole Vector. Que sería de este a este de acá. Entonces esta pata gobierna este grupo, Constraint, Point Constraint. De esta manera cuando subo esta, pues conserva los atributos de rotación y de movimiento. Pero ya teniendo esto lo que vamos a hacer es añadir un canal. ¿Cómo añadimos un canal? Vamos al menú Edit, teniendo seleccionado el control de la pata. Decimos Add Attribute. Se abre esto. En este momento le vamos a colocarle un nombre. Ball Raises. Es para que sirva como un tag. Por decirlo así de esta manera. Vamos a colocarle por defecto float. Le decimos Add. Eso genera como una etiqueta. Que no es seleccionable. No sirve realmente para nada más. Que es simplemente determinar que empieza un nuevo tipo de comando. Luego vamos a nombrar una, por ejemplo, UpDown. En donde le colocamos un factor de menos 10 para el mínimo. Y un factor de 10 al máximo que por defecto parezca 0. Le decimos Add. Cerramos y encontramos que ya tenemos nuestro nuevo control. Ahora vamos a ir al menú Animate, Set Driven Key, Set. Y vamos a primero seleccionar el controlador que sería la pata en la parte de arriba. Y el IK sería el controlado. Vamos a trabajar con el UpDown en la parte de arriba. Y el Trasladar Y en la parte de abajo. Y seleccionamos Key. Es como si estuviéramos insertando un keyframe dentro del control propiamente. A partir de ahí vamos a hacer que este UpDown vaya a 10 para que suba. Y que este control, el de la pata, suba, por ejemplo, hasta 1.3. Miren que ya es variables muy pequeñas. Acá tenemos controlado los dos keyframes. Posteriormente podemos volver al control principal. Podemos ver que ya funciona en la parte superior. Bajamos hasta menos 10. Y a continuación vamos a bajar la pata, digamos que hasta menos 0.1. Y venimos aquí. Le damos Close. Y ya el control en este caso está gobernando el movimiento de la pata sin ningún problema. Y obviamente funcionando con todas las características que nosotros necesitamos en un caso determinado. Entonces nos permite, por ejemplo, hacer un pequeño levantamiento de la pata antes de que el movimiento arranque realmente. Entonces eso nos va a permitir tener cierta flexibilidad en el manejo. Ya sabemos que aquí en este punto estamos rotando completamente los elementos y nos están funcionando como tal. Sigue el control de la cabeza. Hasta el momento tenemos realmente un movimiento completo. Nos falta gobernar la pata como tal en la parte frontal. Tenemos que gobernar estos elementos. Y tenemos que ver que este gobierne a este. Vamos a seleccionar esto. Los controles de estos van a tener que gobernar a estos. En este caso buscamos el keyframe. Miramos que haya un tipo de control. Y esto debe gobernar a este, como hemos dicho, por un constraint point, pero que no mantenga el offset. Eso va a hacer que cuando yo controle la pata pueda verse este mecanismo. Entonces para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero que nada, este control debe gobernar a este. Es decir, este join con shift, hacemos constraint point, sin mantener el offset, a este. Nos va a permitir que esto funcione de esta manera. Ahí funciona perfectamente. Y este va a gobernar a este por un constraint parent. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que esto pueda hacer este tipo de flexión independiente en un momento determinado. Pero que si cogemos el control principal de cadera, podamos tener un movimiento bastante mecánico, bastante automatizado. Para eso continuamos con lo que es la cabeza. Para la cabeza vamos a trabajar varios elementos. Ya sabemos que tenemos en este caso un punto de control. Ya sabemos que este punto de control gobierna este factor como tal. Así que vamos a tratar de ubicarlo de la misma manera. O sea, este joint va a tratar de gobernar a este otro. Por un constraint, en este caso por ejemplo, puede ser un constraint point. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que yo pueda hacer un enganche. Que sin importar cómo lo vaya yo a mover. La cabeza tiene un movimiento digamos que propio. Ahora, a continuación, vemos que estos grupos de controles van a estar muy ligados a estos. ¿Cuál es la lógica de ese proceso? La lógica es que yo pueda gobernar ciertas características internas. Ya sabemos que estos tres están en cadena. Lo que vamos a hacer es que este gobierne este control. Lo podemos gobernar de dos maneras diferentes. Una por jerarquía o la otra seleccionando el grupo y dándole un constraint parent. Eso va a hacer que cuando yo mueva uno, se muevan los otros de la misma manera. Ahí ya tenemos más o menos la lógica de lo que implica y hasta dónde vamos a llevar digamos que los controles. Obviamente existen unos límites que es ideal mantener, pero pues que vamos a tener que manejar. Ahora, si yo roto, pues también van a haber rotaciones que nos van a facilitar cierto tipo de situaciones con respecto al objeto. Aquí ya vamos teniendo un control un poco más depurado. Y estos controles van a gobernar, en este caso, van a gobernar los joints. Este primero va a gobernar este joint. Podríamos trabajarlo tanto por parent como por orient. Porque igual pues ya tenemos un manejo y una rotación. Entonces vamos a controlar cada uno. Nuevamente por orient. Aquí vamos a encontrar que si yo hago una rotación de la cabeza, pues va rotando completo. Pero si yo roto a su vez, cada uno va a rotar un segmento diferente de, en este caso, el cuello. Para la cabeza, trabajamos una lógica parecida. De este joint a este vamos a un constraint point, que no mantenga el offset. Lo que pasa es que si yo llego a mover por casualidad cualquier parte de la cabeza, el joint va a mantener un equilibrio tipo chicken head. Es decir, inercia frente al movimiento, que nos va a facilitar cierta parte de la animación. Y eso va a ser gobernado, en este caso, por la cabeza, este joint, por orient. Lo que me va a permitir en un momento determinado que yo pueda hacer la rotación independiente. Es decir, que si yo muevo por casualidad esto, pero muevo posteriormente esto, pues se mueva sin ningún inconveniente. Ya teniendo estos controles gobernados en diferentes niveles, aquí tenemos los tipos de orient diferentes, ya podemos hacer que este control, pues de una u otra manera también sea manipulado por este. Pero entonces no lo vamos a manipular en términos de curva directamente, sino de grupo. Este control va a gobernar también este control, pero el grupo desde un control point, pero que mantenga el offset. Eso va a hacer que, no importa la rotación que se haga, todo el grupo se va a mover en conjunto. Es lo que estamos buscando que suceda. Y que este, pues posiblemente, pueda igual hacer una rotación del mismo nivel. Ya tenemos en este caso dos controles. Ahora bien, nosotros podríamos tener que este control gobierna este, por decirlo así. Uno podría hacer una variación, en este caso por ejemplo, este point constraint, lo vamos a eliminar. Y podemos trabajarlo desde este mismo, para que cuando rote no haya un desfase. Y ya tenemos el punto como tal. Esa variación permite, digamos, que sea un poco más precisos en los movimientos, sin que se pierda, en este caso, ningún tipo de elemento. A continuación, ya tenemos todo lo que es la parte de la cabeza, tenemos lo que es la quijada. Para controlar la quijada, vamos a utilizar este elemento. Este elemento ya no lo vamos a controlar por la misma manera. Ya vimos que en el grupo, tenemos el control de la quijada. Tenemos este control, tenemos que revertir el tamaño en, el trasladar en Y, digo, la escala en Y a menos uno. Como lo habíamos visto anteriormente. Voy a presionarlo acá para poder identificarlo. Y voy a ubicarlo donde, digamos, es más conveniente. ¿Eso cuál va a ser el objetivo de eso? Resulta que vamos a controlar, en este caso, los joint. Ya no desde esos elementos que hemos hecho directos a constraint, sino desde el connection editor. ¿Qué permite en este caso? Tener, en este caso, un reload left, que es el controlador, y en este otro caso, right, que sería el controlado. Vamos a buscar las opciones de rotar, por un lado, y las opciones de rotar, por el otro. Ahora es muy simple el proceso. Simplemente tenemos que mirar qué rota con qué eje. Es decir, acá tenemos un eje X, vertical, y aquí tenemos un eje Z. Entonces, miramos el eje X, y miramos el eje Z. Lo que va a hacer es que este eje X, cuando rote, haga la rotación enlazada directamente. Ahora, tenemos un eje Y en el control, y un eje Y en la quijada. Entonces, lo que hacemos es, este control Y con el control Y. Y verificamos que funcione en términos prácticos. ¿Por qué tuvimos que invertir la curva? Como la curva se genera en un eje diferente al del join, en un sentido es positivo, pero en el otro es negativo. Al rotarla negativo el grupo, el grupo en Y, mantener ese elemento negativo, pues coinciden las geometrías y coincide la orientación. De lo contrario, rotaría en un sentido, pero giraría en el otro, el join. Y para finalizar, pues miramos, rotar en Z es correspondiente a rotar en X. Entonces, rotar en Z, con rotar en X, y verificamos. Y pues podemos hacer la rotación en caso de que se requiera. Ahí cerramos el Connection Editor, y vemos otra forma de Constraint. Por último, nos quedan los ojos. En este caso, por ejemplo, la cabeza permite el movimiento de este control de los ojos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, este control mueve ambos elementos. Y aquí es donde regresamos a la geometría, y tenemos, vamos a minimizar esto, tenemos dos grupos en este caso. Los grupos correspondientes a los ojos de los elementos. Estos grupos correspondientes a los ojos de los elementos, vamos a trabajarlos a través de un elemento que se llama el Constraint Ime. Como pueden ver, los ojos van apuntando hacia el frente. Lo que vamos a hacer es seleccionar el grupo correspondiente, con control. Seleccionamos la curva, con control, el grupo correspondiente. Constraint, buscamos las opciones de Ime, que mantenga el offset. Y le damos Add. Eso que va a permitir que yo pueda mover el ojo con la orientación que yo quiera. Y repetimos el proceso con el otro grupo. Constraint Ime. Eso implica que si yo muevo ambos a través del control principal, pues ambos ojos van a moverse de una manera adecuada. En ese punto ya tenemos todos los controles listos. Tenemos todo el rigging, digamos que enlazado. Hay que empezar ya a ocultar y bloquear elementos antes del skinning. ¡Gracias! ¡Gracias!